No quiero volverte a recordar Por esos momentos que tú me diste De sufrimientos, de amargura y placer Igual que ayer, igual que ayer Ahora soy yo quien quiere decirte Que te desprecio linda mujer Tu recuerdo es muy importante Para olvidarte y así sacarte de mi propio ser Ya no soy aquel hombre de tu vida Con quien tú jugaste con mi querer Ahora ya soy un hombre nuevo Y no le ruego a cualquier mujer Igual que ayer, igual que ayer Hoy no quiero volverte a recordar Tú eres farsante, linda mujer Ahora ya tú te sientes sola Muy amargada sin mi querer Igual que ayer, igual que ayer Ahora soy yo quien quiere decirte Que te desprecio linda mujer Tu recuerdo es muy importante Para olvidarte y así sacarte de mi propio ser Ya no soy yo quien quiere decirte Ya no soy aquel hombre de tu vida Con quien tú jugaste con mi querer Ahora ya soy un hombre nuevo Y no le ruego a cualquier mujer Igual que ayer, igual que ayer Igual que ayer, igual que ayer Que ayer, igual que ayer, igual que ayer Gracias por ver el video